¿Puedo tomar antiinflamatorio si tengo asma? Y esta es una pregunta que me la suelen hacer muchos pacientes. Aquí hay que identificar que existe una entidad que actualmente se llama, bueno en castellano podríamos decir EREA, tiene otras siglas en inglés, que es enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios o exacerbada por aspirina, que precisamente lo que se caracteriza, porque son pacientes asmáticos que pueden tener poliposis nasal y que los antiinflamatorios pueden generar o pueden desencadenar una crisis de asma, ¿vale? Esto es cierto, pero esto debemos contextualizarlo, que solamente pasa afortunadamente en un porcentaje pequeño de asmáticos. Es decir, el mensaje probablemente no debe ser que ningún asmático puede tomar ningún antiinflamatorio, este mensaje debería ser dado probablemente por un especialista.